Ey, tengo acá por favor, favor Rezo por favor su amor, por favor Tengo acá por favor, favor Me viste solo de pistol, de pistol Lo que sé que tengo aquí está vibro, vibro Yo fiero fragua y yo ahora mismo, mismo De nada por favor, por favor Rezo por favor su amor, por favor